¡Suscríbete al canal! En las mazmorras, es cierto Vale, el mapa El mapa está bien, lo desbloqueas cuando matas Al gusano Y te permite Tirar teleport, ¿vale? Entre las diferentes zonas Espérate Ahora, cuando puedas romper La... ¡Joder, tío! Vale, soy buenísimo Cuidado con la rana que envenena Vale, perfecto Esta piedra que tiene una X Esto es nuevo, ¿eh? ¡Oh, tía! ¡Vaya bomba! Eso es nuevo, tío O sea, eso de poner una X No lo recuerdo, ¿eh? ¿Listo? ¿Listo? Ah, vale Me acuerdo Claro, con razón Esa piedra era especial No puede estar en este lugar Este es uno de los criminales más peligrosos del reino Soy... Debo pedirle que se retire No sé si puedo atacarles aquí Y luchar contra ellos No lo sé Por si acaso no lo voy a hacer Estoy súper bajo de vida Pero vamos, que esto es una parte... Esto es como una misión Por eso estaba la roca marcada Porque normalmente las rocas Que te dan escaleras Para bajar a sótanos En los que hay tesoros ¡Uh! La bombita me la devuelven ¡Fantástico! No suelen estar marcadas Sino que tú le das Y si tienes suerte de... De que te da... Tío, el pajarillo este ¿Vas a coger las cosas o qué? Mira, aquí hay una entrada secreta Aquí hay una puerta secreta ¿Veis que brillaba? Pues, para adelante Maldición La última nos dio un montón de cosas Esta me da... Aumenta el tamaño de las bombas Y me aumenta Deja caer bombas continuamente Es un poco chusta Lo que me ha dado a cambio de... Que los cofres sean mímicos, ¿no? Vale, ahora Los cofres... Pueden ser mímicos Y eso no me mola mucho, la verdad Cuidado con estos Ya me pego Tío, me están reventando Bueno, si me matan no pasa nada Porque ya habíamos avanzado bastante Tenemos un montón de oro para gastar ¡Ey! ¡Ey! ¡Espabilaos! ¡Espabilaos! A nivel 3 es cuando el canario este Corre bastante rápido, ¿eh? Y es difícil que le roben el oro Bueno, no me lo roban a mí ¡Qué cojones! ¡Muere! 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 Vale, perfecto ¡Coño! No lo vi, ¿eh? Os lo juro No vi la hostia Me acabo de levantar, gente Súper pronto No lo he visto, tío Es que estoy un poco empanado Bueno, pierdes un montón de oro Al morir Porque tienes que mejorarte La bolsa de oro ¿Vale? Para no perder tanto Bueno, aquí tenemos a este tío Este lo que nos vende Son ampliaciones de la tienda ¿Vale? Y mejoras para la tienda Que esto es el cupón que compramos ¿Se acordáis? De 1200 de oro Pues es este, tío Este nos mejora El tamaño El daño de las bombas Con esto Con la explosión de eco Podemos romper los cristales Esos Que no podíamos Y accedemos a la zona Donde podemos teleportarnos A los pisos inferiores En plan, del principio Pues tiramos a la mazmorra Y cosas así Aquí lo que voy a comprar No sé si comprar la bolsa de oro Si comprar la bolsa de oro Siempre es lo mejor ¿Vale? Comprar bolsa de oro Es lo mejor Porque nos permite guardar más oro al morir Pero también renta mucho Comprarnos el ataque ¿Sabes? Así que voy a comprar Otra bolsa de oro No es más que un saco Que se usa para llevar patatas Y... Voy a comprarme otro pico de acero Un arma muy fotogénica ¿Me da para otro? Me da para otro ¿Vale? Atacar a alguien con un martillo de piedra Es un crimen de guerra En algunos reinos ¿Cuánto momento? Tengo 26 30 Pues está bien Cuanto más daño hagamos Más fácil nos resultará Seguir bajando Y cuanto más bajemos Más oro conseguimos Por lo cual es más importante también La bolsa de oro, tío Esto también es importante, eh La pata de eco Porque nos ayuda a recoger oro a distancia Y las gafas Esto es para poder ver la vida de los enemigos Y el nombre Eso mola Cuesta 100 Y me queda como 89 Pues nada, un lucky Vamos a hacer otra ropa ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Creo que sí Me está dando antes problemas La cámara, tío Pero ya va bien ¡Uh! El cuchillo carnicero Esto está guapo, tío Cuando matamos enemigos Nos puede soltar comida Por lo cual tenemos bastante sustain Con ella Vale, buenísima Por lo tanto, las babosas estas Cambian de elemento Dependiendo del que toquen ¿Vale? Si luego caer aquí en el agua Se vuelve de agua Mira, ahí nos han dejado Un filetito muy rico Lo voy a mantener ahí Por si me hacen daño Lo recojo luego Vale, este es el siguiente nivel Aún no voy a ir Voy a explorar todo A ver, pues si consigo alguna bendición Algún objeto guapo Una reliquia Realmente la forma que tienen las babosas Hacerte daño Es cuando se vuelven grandes ¿Ves? Ahí Esquivas Listo Fácil A ver si te lo comes Si no estás muy atento Te lo comes con patatitas Vale, fuera Pero es Casi me lo como, tío Si os quemáis Tocad el agua, ¿vale? Me acabo de dar cuenta No me acordaba Si os quemáis Tocáis el agua Y ya está Necesito una bomba Por ejemplo Yo aquí me quemo Toco el agua Y se me quita Lo he hecho para mostrarlo Porque no No es que sea gilipollas ¿Sabes? ¿Este cofre qué era, tío? Nos daba una maldición ¿Era? Nos maldecía Si lo cogíamos No me acuerdo, eh Voy a cogerlo Vale, maldito, sí ¿Qué me ha dado? ¿Qué maldición es esta? Todos los enemigos Infligen daño de veneno Eso está roto, tío Eso está roto Eso no me gusta Vale, pues me entro aquí Al menos he conseguido bombitas Dame algo Para quitarme la maldición Por favor Bueno, me ha dado otro cofre Me ha dado un cofre Dentro de otro cofre Madre mía Cuántas bombas Pero por favor Cuántas bombas Tengo Nueve Me vendría bien La tipa esta Que nos hace los trueques La que desbloqueamos En la impresión anterior Voy a llevar esto La de los trueques Me vendría ahora Maravillosa Vale, pues ahora Si me tocan Me envenenan, ¿ves? Qué putada, tío Las maldiciones en este juego Son jodidas, eh No es como en el Isaac Que bueno Maldición de que se veta Un poquito más oscuro No, aquí las maldiciones Pueden matarte, eh Vale, vamos al siguiente piso Quita, rata Quita, warlord Aquí las maldiciones Pueden joderte Pero que flipas Algunas te quitan vida Algunas te hacen perder reliquias O sea No son mocos de pavo Y además en la última actualización La del La loot grave O como se llame Creo que han puesto nuevas también Uh, una llave Maravillosa Me parece que han puesto Maldiciones nuevas Al cual, ojito, eh Vale, fantástico Dame algo Muérete Muérete, coño Esto lo voy a reventar Porque a veces hay cositas Me devolvió la bomba Voy a entrar aquí Porque hay un cofrecito Reliquia Uh, látigo Esto es nuevo, eh Látigo de aventurero Descubre más salas de tesoros Un látigo es un arma muy poco práctica Por ejemplo, suele golpear Tanto los enemigos que tienes detrás Como los que tienes delante Descubres más salas secretas Hmm Quizá lo que haga es que pone Una habitación secreta más En el mapa ¿Sabéis? Porque solo hay una realmente Creo que solo hay una habitación secreta O máximo dos Igual esta te pone una más Mira, una maldición Me la voy a llevar Llaves y bombas Vale, ¿qué me he puesto? Las salas secretas Son aún más secretas ¿Cómo se energizan Estas dos cosas? Las salas secretas Son aún más secretas Los secretos solo son secretos Y poca gente lo sabe ¿Cómo se energizan Estas dos cosas? ¿Cómo lo harán? Vale, me acaban de machacar La misma vida, eh Vale, aquí puedo hacer una cosa Y es Con el fuego Ahora que hemos encendido esto Enciendo las otras dos Espérate A ver si me las puedo idear Ah, que se apagan además Pues no puedo Pues entonces no puedo Vale ¡No! Casi lo consigo No te apagues Porfa Vale ¿Vale? Dios, tío ¡Joder! Vale, lo conseguí Me cago en la puta Lo que me ha costado Bueno, topa un filetón No puedo estar mal Aquí hay oro Creo que si me quemaba Podía Encenderlas más fácilmente O sea, si me quemaba yo Si tocaba el fuego, ¿sabes? Pero no quería No quería hacer eso No quita nada El ataque este De lanzamiento Tengo que mejorarlo Creo que lo tengo Nivel cero todavía O sea, nivel base Aquí está bloqueado Pero tengo un montón De pie De 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 Joder De bombas Tengo que quitarme las maldiciones Tengo que ir a la tienda A ver si en la tienda Un poquito de suerte Ya hay un quita maldiciones Y me quito al menos La de la El champiñón crece en la oscuridad Vale, pues tengo que romper esto Ahí está Ya tenemos el primero ¿Os acordáis de De las misiones Que nos encargaba El tío El Majora este El Kokiri No me acuerdo como se llama Nos faltan dos champiñones Que honestamente No me acuerdo como se consiguen Pero bueno Ya lo averiguaremos Vale Posiblemente aquí Haya una Una habitación secreta O igual no Pero por probar Porque Como la maldición esta Nos obliga A que sean más difíciles De encontrar Nos hace que sean más difíciles De encontrar En general Salud con el tiempo Me lo llevo todo Me va a venir bien Con la maldición esta Del veneno Ojo, eh Esto es Bueno Entre comillas Esto es un pacto Esto es un pacto Con el diablo ¿Vale? Que es este tío de aquí Shogul El demonio opulento Ah, una criatura Que experimentó lo prohibido ¿Qué te parece mortal? Tus labios han sido Otro bocado de la fruta Seguramente Contrarás algo Con que saciarte aquí Entonces Él te ofrece Cosas chulas Porque son buenos ítems Pero a cambio De un huevo de maldiciones Pero un montón de ellas Esto hace que encuentre Cajas pequeñas En cajas grandes Y este es el martillo De torre El mío El nir Invoca rayas Cuando levantas el pico Realmente no vale la pena Comerme dos maldiciones Por ninguna de estas dos ¿Eh? Así que no me las voy a llevar Pero tú Aquí le tradeas O sea Te llevas una reliquia de gratis Y a la cambio Pues te metes maldiciones Si tienes objetos Para quitártelas Hay una poción Que te quita cinco maldiciones ¿Vale? Cinco Solo si tienes cinco ¿Vale? Si tienes cinco exactas Te quita cinco No sé Si tienes esa poción Igual te renta A ver Llevarte alguno de esos ítems Para luego quitártelo Las maldiciones Pero tampoco son tan buenos ¿Eh? El mío El nir Y el de la caja pequeña En cajas grandes Tampoco es gran cosa ¿Qué es esto? Caja del almuerzo Guarda un poco de comida Para después El mejor momento del día Es el mediodía Cuando las manos cambian Los picos por sándwiches Esto nunca lo he visto Esto es nuevo La caja del almuerzo Igual me la llevo Para ver qué es Nunca lo había visto Es nuevo La bandera Aumenta el movimiento El ataque Y la velocidad de lanzamiento Al comienzo de la batalla Ah, este mola Pero vamos a romper las antorchas Las antorchas suelen soltar cositas Bueno A veces sí, a veces no Ya veréis cómo funciona el estandarte Cuando entras en una habitación hostil Te da un bufo ¿Ves? Como me muevo de rápido Carga aquí, carga aquí Ahí, buena Cuidado que no me pegue Quitan una barbaridad ¡Cabrón! No dura mucho Vale, fantástico No suele durar mucho El bufón estandarte Pero Mola Se agradece, ¿sabes? Mira Cocina todo tipo de comida Vale Aquí sabemos que tenemos comida gratis ¿Considiarías venderme una de esas exquisitas reliquias que posees? No No te voy a dar lo que tengo Son muy buenas todas Fuck you Me gustaría quitarme las maldiciones Más maldiciones, tío A ver, aquí podríamos O entrar por la izquierda Y comernos la electricidad hasta romper el cristal O podríamos abrir esto Romper el cristal y coger el cofre Que creo que es lo que voy a hacer A ver ¿Puedo hacer así? Vale A ver, se supone que no debería Vale, ahora Otra maldición ¿Qué es esto? Cerro de sangre Cerro de sangre Cerro de sangre Cuestan salud Fuck you O sea, ya no cuestan llaves Sino vida Hostia, no me acordaba Es verdad que tengo la electricidad en En el arma Y si toco el agua Si golpeo en el agua La electrifico, ¿no? O si me pegan a mí No me acuerdo ¿Abrirla me cuesta dos maldiciones? Pero Costaba en salud No maldiciones ¿Qué broma es esta? ¿Qué broma macabra es esta? Ahora, el agua se electrificó Porque electrifica a los bichos Cerro galaxia Vamos a poner una bomba aquí Vale Me sonaba que aquí habría una Univitación secreta Más bombas, tío O sea, dejadme de dar bombas No necesito más bombas Necesito reliquias O el altar de las bendiciones A ver si me dan el altar de las bendiciones Vale, fantástico No sé si abrir esa puerta ¿La abro? Tío, hemos venido a jugar ¿Qué cojones? Voy a abrirme la puerta esta Ya tenemos título para el vídeo Maldito Toma, dos maldiciones Esta es una putada Ahora los bichillos estos que nos roban los cacos Nos roban el oro Ahora son peligrosos No pueden hacer daño Colocar bombas consume salud Este sitio Y esto Esto es nuevo, ¿eh? Voy a dar el látigo ¿Qué pasa? ¿En qué consiste esto? ¿Por qué no me deja? Un momento Vale, yo pongo esto aquí ¿Y qué hace esto? Voy a dejarlo ahí No sé para qué vale Es que no quiero dejarme el látigo ahí Ah, pero es que no puedo Si he puesto una cosa ya no puedo No, el estandarte no El estandarte es bueno Baja el látigo No puedo irme sin dejar nada ahora No sé para qué vale, ¿eh? ¿Me da para la fiambrera? A ver No sé para qué es saltar Si alguno lo sabe Mira la caja del almuerzo, tío Joder, tengo cinco maldiciones Me vendría genial la poción que os dije antes La de que me quita cinco maldiciones Esa poción me vendría ahora Increíble Eh... No sé para qué será eso, tío Porque solo te vas a poner ahí reliquias Mira, los cacos estos Son unos cabrones ¿Veis? Joder, meten unas hostias Y encima te empujan Son unos cabronazos Vale, ha subido nivel el canario Que no es gran cosa He perdido el látigo, ¿eh? O sea, no sé realmente Si más adelante Igual es algo En plan que lo pones ahora Y más adelante Descubres algo por haberlo hecho O qué No sé Habrá que mirarlo, ¿eh? Por internet Es verdad que envenenan, coño, tío O sea, yo aquí muy confiado pegándome Por lo menos Ok Esto me cuesta 50 de vida Joder Lo de la ciambrera esa Igual acumula vida Cuando llevo a mi límite de vida ¿Sabéis? Poción de vida Ah, no, vale Esto es poción de comida Esa es una poción de comida, ¿eh? O sea, cuando te la comes Empiezan a caer filetes Está guapo Está bien Cuidado con los cacos A ver, ven aquí Y ahora carga aquí Venga, tonto Tontín Vale, muerto Vamos a bajar por ahí Que eso suele haber cosas buenas Aquí suele haber cosas buenas Vale, parece que no es el caso Full bombas Lo cual no me interesa En las puñeteras bombas No No, no, no Vale, no, no Me piro aquí No va a romper nada No me interesan las bombas Porque Me cuesta en vida ponerlas De hecho, tengo que poner una aquí Me ha costado 12 de vida Uh, cofre bueno Por aquí Un cofre bueno Llenito de oro Está bien Voy a comprarme La poción esa De las proteínas Porque salen un montón De proteínas Igual las puedo acumular Con la fiambrera A ver A ver Ah, mira, sí La guardo ¿Y cuándo me la da? ¿Cuándo me hace falta? Quizá Seguramente Pues eso mola, tío Lo de poder coger comida Y guardarla Porque normalmente Sueles dejarte la comida Por ahí tirada Vale, sí Me ha hecho falta Y me la ha dado Vale, buena Y esa la guarda Mola bastante Además con el cuchillo carnicero Es una buena sinergia Es una buena sinergia Por lo que veo Espérate, creo que me dejé oro A ver, me dejé oro No, no me dejé nada Aquí donde estaba la sierpe Ya no está Por cierto Si vuelves a bajar Ya no está Esto lo voy a abrir Que me cueste 50 Bombusca Bombas en bombas Vale, esto es un modificador De bombas No sé, yo hago así Y salen más ¿Ves? Perfecto Me ha hecho perder una llave Más daño de oscilación Lo cual no está mal Pero me he comido Otra maldición más Los artículos de la tienda Cuestan salud Ya no me sorprende Todo cuesta salud Me cago en la puta Todo cuesta vida Tío Nada, va, va Las mazmorras otra vez De aquí no paso, seguro Tengo demasiadas maldiciones Me gustaría encontrar Los altares de bendición Porque hay unos altares Lo que no sé cómo se desbloquean No sé si hay que desbloquear No me acuerdo Unos altares Que lo que hacen es Te dan una bendición O te puedes quitar Una maldición Eso es tan guay Vale Espérate Voy muy deprisa Para intentar coger la llave Ahora A ver A ver Palítenme, tío Tío con esos Que las sacrifican O sea, no No puedes pegarle Mientras estén tirando La electricidad O te Evidentemente Te vas a la mierda Ok Me gustaría poner aquí Una bomba Sé que me va a hacer daño Pero es que igual Hay algo ahí Mira Buah, perfecto Worse, total ¿Algo bueno? Bomba de rayos Las explosiones de bombas Se encadenan rayos Solo puedes llevarte Una modificación La La bombusca esta Puede llegar a hacerme daño Así que pasando de ella La de rayos Nunca la he tenido No sé si es nueva A ver Evidentemente No me conviene poner bombas Porque me hago daño Pero hay momentos Que vas a tener que ponerlas Si sí Si quieres Pues descubrir Las cosas que hay ¿No? Aquí Vamos arriba Que está el tendero Por favor La poción de las Maldiciones Por favor Transforma todas las reliquias De la estancia Esta no es mala No es que sea mala Realmente Pero Aquí hay un evento Hostia Este era un combate Tío Esto era un combate Con cuatro gárgolas Que no es que sea muy fácil Es que digamos Mierda Vale Se vuelven de piedra Vale Puedes hacer eso Que he hecho yo Poner bombas O puedes esperar A que despierten Dios 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 La que me han metido Loco Pero me han metido Una hostia Como de 500 Como de 40 Claro Más el veneno Me he ido a la mierda Tío Me las hacía Me las hacía Y se acaba la llave Y se acaba la llave Bueno a ver Voy a llevarme las dos cosas Que no podía llevarme antes Que Ah me quería llevar esto Y esto Pues nada Me voy a llevar Recoger el oro a distancia Voy a llevar esto De la pata de Gecko Y lo puedes seguir mejorando Vale Asesinado Seth Ya veo Y ahora la causante De los terremotos La La gusano Algo la perturbaba en su sueño Campesino ¿Has encontrado algún insuado En las entrañas? Enséñamelo Mmm Si es un fragmento De la filactería De Alduin Hace un milenio Un rey llamado Alduin Buscó la inmortalidad Subió una montaña al norte Y se encontró con una vieja bruja La bruja le enseñó A dividir su alma En varios trozos Y a vincular los objetos Al mundo Ah A vincularlos A objetos del mundo Siempre y cuando Al menos uno de esos objetos Permanecís intacto Alduin conservaría su inmortalidad ¿Os suena como Lo de Voldemort? ¿Los Horrocrux? No obstante Si se destruyeron todos Dejaría de existir Paísa no Debes recolectar Todos los fragmentos O sea que existen 5 en total Fueron confiados A los seres ancestrales Son los moradores De Undermine Son similares a Zelt Búscalos Derrótalos Y regresa con sus fragmentos Vale No me cuentas nada más Parece que falta un libro Esto lo encuentras El libro este Creo que los mazmorras De hecho Lo pones ahí Y me parece que habrás Un pasadizo A un sitio No me acuerdo bien Vale ¿Tengo para fabricarme algo? Tiene una hermana Dice Me puedo fabricar La palomita Los objetos se duplicarán solos Esto es muy bueno Vale Voy a llevarme la palomita Para la siguiente run Entonces si me da una bomba Tiene probabilidades De duplicarse la bomba ¿Sabes? Y lo mismo con la llave Y eso está guay Porque puedes ahí Hacer un snowball de cosas Que flipas Pero bueno Esta run ha estado bien La llamaremos Maldito 6 putas maldiciones Encima Nada Me han costado la vida Las bombas me costaban vida Abrir cerraduras me costaban vida Los objetos de la tienda Me costaban vida Los enemigos me envenenaban Los cascos eran malos Joder tío Imposible En fin Que espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente ¿Vale? Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!